¿Le preocupa que los dirigentes independentistas que ahora están apostando por el diálogo con Oriol Junqueras lo abandonen después? Es decir, retomen la vía unilateral, si no se les garantiza referéndum o alguna de sus reivindicaciones. ¿Por qué hay que creer ahora a Oriol Junqueras? ¿Cuál es el valor de su palabra? Bueno, el valor de su palabra es que da visto bueno y luz verde a un diálogo abierto y a una mesa de entrada abandonando lo que se hizo en 2017. Importantísimo. Pero como siempre en democracia, el resultado del diálogo va a ser un proceso que hay que construir. Que hay que construir. Y por tanto, me parece fundamental que se establezcan bien las bases de ese diálogo, el procedimiento, el método, los límites, el alcance, los objetivos. Abogo, abogo desde mi experiencia por un diálogo abierto en el tiempo, permanente y con el objetivo de llegar a acuerdos concretos paso a paso. Paso a paso, casi partido a partido, como diría los del Atlético de Madrid. Bueno, este creo que debería de ser el escenario en el que se podría trabajar. Y, en fin, mi convicción y mi experiencia me dice que hay que dedicarle muchas horas al diálogo. Muchas horas al diálogo. Muchas horas. Algunas de ellas tendrán que ser con publicidad, otras no. Y, en mi opinión, se debería partir, hay que compartir un cierto análisis de lo que ha sucedido desde octubre de 2017 o desde la sentencia del Tribunal Constitucional para poder arrancar y tener caminos que desbrocen la situación de bloqueo y de ruptura que hemos tenido. Gracias. Gracias.